Música Esperemos haber estado ahí en el top, lo más arriba posible, siempre dejando todo para llegar al máximo Si, lo dimos todo, al último veníamos re peleado con un bote de marino Pero no nos sacaron 30 segundos, nos habían sacado 10 o mucho, no más que eso Tuvimos la posibilidad de que en travesía podemos combinar botes y está buenísimo Porque ayuda Encima somos de la misma altura, agarramos juntos una pista Tal cual, ayuda un montón a poder armar botes entre clubes que capaz que si estamos en un club no se puede dar Y la verdad que fomenta mucho el remo poder remar así Y en muchas partes estaba muy pesado, la verdad que se complicaba Pero bueno, buscábamos siempre donde había capaz más agua y llevar la regata lo mejor posible Si, aprendiendo a timonear todavía porque no es fácil timonear Y cuesta, viste Tenés que ver el parcial todo el tiempo Y un poco y un poco pero el timoneo mejor me parece Y lo que pasa es que yo armé un par de travesías Yo ahora que con travesía después me metí en gel Así que nada, como que algo de experiencia tengo Tal cual Es un bote combinado que bueno, acá participó Hispano y el timón Y corrimos la categoría M40 con bote de madera como se corría realmente las primeras regatas Ahora ya se ve que hay mucho bote de plástico Pero bueno, yo por lo menos soy de la vieja escuela, el bote de madera ¿Habían practicado juntos o no? Una vez sola salimos el domingo, domingo pasado una vez sola A ver, ¿cómo lo puedes hacer? Bien Sí, bien Dura Dura, muchas olas Muchas olas Bueno, estaba abajo el río Sí, no como hace unas semanas atrás pero sí estaba abajo Bueno, copado ¿Potimoniaste o remaste? Los dos Pasan a veces las lanchas que muchos no te respetan Y bueno, con las olas vamos allí para acá Pero bueno, hay que remarlas ¡Gracias!